Esto es un átomo. Esto es el universo. El átomo es lo infinitamente pequeño, el universo lo infinitamente grande. Sin embargo, idénticas materias son las mismas leyes. El hombre ha aprendido a liberar la fuerza que encadena al átomo y quiere con ella lanzarse a la conquista del universo. Pero sueña con dejar la tierra y posar su planta en algún lejano planeta, quizás con el deseo subconsciente de fundar una nueva raza que ignore cómo fabricar bombas atómicas y arrojar piedras. Y ese es un planeta conocido nuestro. Vamos a él justamente en una característica noche de Venus. Una noche en que están organizando el vuelo interespacial más importante de toda su historia. Gama, comandante en jefe de la flota interplanetaria. El último de los hombres ha muerto en nuestro planeta a consecuencia del mal atómico. ¿Volarás a otros mundos en busca de hombres para ser del más perfecto, el fundador del... ¿Has comprendido bien el alcance de tu misión? Traeré a Venus los ejemplares masculinos más bellos del universo. Y el más perfecto de ellos fundará las nuevas generaciones de Venus. Y tú, Beta, extranjera de Venus, hija de Ur, el planeta de las sombras, has merecido ser designada acompañante de Gama en esta heroica hazaña. Tú eres la mejor navegante de tu pueblo. En ustedes confiamos. Las elípticas orbitales coinciden. Deben partir. Deben partir. ¡Gracias! 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 El motor izquierdo ha perdido dos tonos. Ya empieza la fiesta nuestros invitados. Hay que tenerles paciencia. Son hombres privados de la libertad. Los hemos secuestrado. No podemos pretender, además, que estén felices. El motor izquierdo. ¡Gracias! Cújelo a los hombres. Tendremos que ir ya. Es necesario descender de emergencia en el planeta más cercano. No conozco ese planeta Es Antarsis 13, su voz, planetaide de cuarto orden ¿Cómo lo sabes? Antes de que los hombres de mi planeta desaparecieran por la guerra atómica Dejaron grabados en mi cerebro electrónico todos sus conocimientos Ellos pensaron explorar ese planetaide Decidieron que no valía la pena Lo habitan seres que parecen inteligentes Pero no saben lo que quieren Y se dedican a destruirse unos a otros Tiene atmósfera Densa, principalmente compuesta de oxígeno La fricción puede incendiar nuestra nave Frenos Refrigeración de emergencias Entramos a la atmósfera Temperatura triplicada Ojalá resista destruir Temperatura Una estrella del desello Hay que hacer una petición pedida Trae una muchacha bonita, pero que me crea ¿Que me cree ella? A una estrella que cruza el firmamento Yo le pido que me dé un cariño santo Que me quite de andar por el sendero A lomos de un caballo Buscando pero no hay yo a quien dar mi sentimiento La quiero La quiero no muy gorda, no muy flaca Nomás que esté llena de vidra Dicen, ay, que no soy ninguna laga Lo atestigua, lo atestigua Lo atestigua en Juana Petra y Nicanora Dice que soy informal y mentiroso Que a la menor a cerraja Pero sepan que no es cierto Pregúntenle a mi caballo Les dirá que nunca miento ¿Qué pasó, no, que el mejor amigo del hombre Ya me estás echando de cabeza? Gracias a Dios que estamos solos Porque eso me lo dices delante de la gente Y chicas patadotas que ahora yo Te voy a clamar donde tú ya sabes A una estrella que cruza el firmamento Yo le pido que me dé Un cariño santo Un cariño santo Un cariño santo Atmosfera respirable Temperatura normal Curiosa vegetación Sí Vamos a explorar mientras Toro localiza la falla Mentiroso, hombre Mentiroso Oye, no me levantes, falsos Si acaso miento Que se abra la tierra en este momento Y me trague Junto con todos ustedes Bueno, nomás a ustedes Les aseguro que lo que les cuento es cierto Fue en la arboleda grande Me salieron dos bandidos por la espalda Y guarda Me tiraron un plomazo Bueno, oí el ruido de la bala dos veces Primero cuando la bala me pasó a mí Y luego cuando yo pasé a la bala Y lo único que sentía es que nomás un tiro traía yo en mi pistola ¿Y qué te hicieron? ¿Te mataron? Ya muerto y todo, te hubiera avisado, tenógenes Ya ves cómo soy de atento O saqué mi pistola y mi cuchillo Puse el cuchillo en el mero centro del cañón Le tiré el plomazo La bala se partió en dos Y cuerda entre ceja y ceja ¿A los dos? Bueno, a uno de ellos se me chisqueó tantito y le pegué en un ojo ¿Vieras la llorería del pelado? Como nomás un ojo le quedó, en vez de lágrimas le salían chorritos Y al ruido de las balas, eso no fue todo Al ruido de las balas se despertó la manada de dinosaurios Puras papas cuentas tú, hombre ¿Cuándo has visto dinosaurios aquí en Chihuahua? Vete a la arboleda grande Al hora el sol sale, nomás al quer infestado ¡Infestado, dinosaurios! Bueno, dinosaurio chico Si antes te da el pobre animal, si hay poco pasto Pero eso sí, dinosaurio fino, sin hueso y con una pluma primorosa ¡O sea, si entre la manada de dinosaurios! Salte para allá, ya sabes como son de cariñosos Ahí está un cacaistón Dieciséis puntas Pelo negro, ojo azul Un venado con pelo negro Oso Pues no decías que era venado Deja platicarte, no, Genés Pues entonces me la acerco al oso Con ojo azul Oso francés Agarré, me la acerqué ¿Con qué arma? Con una varita en la mano Me vas a decir que lo agarraste a varazos No Las varas son para levantar las ramas Tú que levantas una rama es un oso No Pero no le corras, acércatele, ojo con ojo Aliento con aliento Y ya que lo tengas cerca, le echas estiércol en los ojos ¿Y de dónde lo agarro? Te va a sobrar, Rupertón Y entonces sí, ahí está el cacaistón de dieciséis puntas El oso El venado, Genógenes Agarré la carabina 30-30 Pues que no ibas desarmado, Laureano Deja platicar, Rupertón Le metí puntería Y a mil metros, punto dieciséis Con una sola vara Le pegué arriba de la pezuña En la muñeca Y en el tronco de la oreja ¿Y cómo pudo ser eso? Lo agarré rascándose ¡No! ¡Hasta ya de hablada! ¡Eres puro mentiroso! ¡Te apuesto que ni siquiera sabes sacar la pistola! Es más Te voy a dar chanza de que la saques primero ¡Oye! Espérate, hombre Los dos parejos Que no sea ventajoso, raza ¡Vos como quieras! ¡Gorazón o cabeza! ¡No tires, hombre! ¡No tires! Pues no te sulfure, Rupertón, hombre No te queda Y menos ahora que estás adelgazando ¡Qué bruto! Oye, si eres un chiflido Un suspiro, una espiga Estás muy deshidratado ¡No lo tomes así, hombre! ¡Vamos a echarnos una copa como amigos! ¡Es que a cuentas cada mentira, hombre! ¡Sírvenos una copa! A ver ¿Tú a mis hazañas le pones peros? Oye, ¿cuántas copas llevo? ¡Cinco! ¡Ah, caray! Yo nomás cuatro aguanto Ya estoy sobrequirado A la quinta empiezo a ver dinosaurios de verdad ¿Cómo de verdad? Pues que los otros son de mentiras Digo, dinosaurio con hueso Y dinosaurio con hueso en la panza No le hagas confianza ¡Ya nos vemos! A ver qué nueva les traigo otra vez ¡Adiós! Un ser humano Como nosotros De los que no hay Allá ¡Eh, pará, animal pajarero! ¡Para que hay, hombre! Ni que hubieras visto al... Ándale Estrellita, ¿qué fallada le diste? Te pedí una ¿Para qué hago con dos, eh? ¿Clol mulaita? ¿Uvevú me dig uye sui? ¿Pu... pu... pu no? ¿Where am I? ¿Yo ita... maca... mura? ¿Tin marín de Don Pigüé? ¿Cukera mácara? ¿Titere fue? ¿Pu se speak me in cristian? ¿Por qué no me hablan en cristiano? ¿No? ¡Ah! 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 Estamos en Antarsis 135, sub 2 ¿Antarsis 135? No, yo creo que eso es un campamento algodonero que está cerca de Torreón Ahorita se encuentran en Chihuahua, República de México ¿México? México, México, México México, la tierra de Dios Y en el meridito México, país semi-tropical situado entre la América del Norte y la América Central Por más que han hecho los mexicanos no han podido acabar con él Raza blanca mezclada con la India Superficie 2 millones de kilómetros cuadrados Habitantes 30 millones Gente hospitalaria, amables, pero bravucones ¡Guagua! Donde hay pura gente fina, valiente, de corazón muy amplio Caben muchas ¿Y todos los hombres son como usted? ¿Pues qué le diré? Pues este, todos los de por el rumbo Se defienden, se defienden ¿Ahora qué? Pues yo soy de lo más recomendable que hay por aquí Bueno, ¿y ustedes qué calle buscan? ¿De qué pastorela vienen? ¿O son de algún circo? ¿Circo? ¿Y el don? Circo, diversión muy del agrado de los humanos Intervienen hombres y animales en el trabajo Los animales hacen trabajos de hombres y los hombres trabajos de animales De esta manera De lo mejor han instalado Las carpas no tardarán en llegar Hasta luego y gracias por todo Espérense, no sean esquivas, hombre ¿Por qué se van tan pronto? No podemos quedarnos ¿Cómo de que no? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cirqueras? ¿Qué cirqueras? Pero... ¡Oh! ¡Feladizo! ¡Ah! ¿La Oriana debe reconocer que hasta ambiciones tienes buen gusto? ¡Oh! ¡Ay! No, si la selecciono ¡Qué padre seleccionada, Dios! Los hombres están sometidos a internación ¿Cuándo estarán en condiciones de emprender el regreso? Antes del próximo ciclo de sombra El robot capturado en Pallis, el planeta muerto Está haciendo las reparaciones Es increíblemente hábil Bien Cuiden a los hombres Debo informar que en este planeta También hay hombres muy similares a nuestra propia especie Capturen al más bello y traiganlo Lo tenemos localizado Cuando la nave esté lista, lo atraparemos Entendido Buena suerte Buena suerte Las radios aumentan, vamos Llévalo, doctor Es un hombre Un hombre Un hombre extraño y terrible, pero al fin hombre Lo hemos secuestrado y no puede ser nuestra víctima Está bien Tú mandas Los pondremos en sitio seguro mientras terminan las reparaciones ¿Qué pasó, Loro Brígida? ¿Qué tienes de nuevo? Eh, háblame claro porque esta noche ando medio asonsado ¿Qué? ¿Que quieres dormir en el cobertizo? No, tú te me quedas a dormir aquí en el sereno Porque mañana quiero leche refrigerada Y bastantita, eh Porque a últimas fechas estás muy escasa Media seca Pues me duele el alma decírtelo No, pero si no te lo digo yo, ¿quién te lo dice? ¡Ah, ya! Aquí estarán bien guardados mientras que la nave está en condiciones de volar Será buen escondite Thor Tengo que hablar con ellos Descongélalos Descongélalos ¡Ah, ya! Haltaditos ¡Tengo que hablar con ellos Tengo que hablar con ellos ¡ episode rápida! ¿Querrero? Tengo que hablar con ellos Huck, basta. Hombres de los planetas, les ruego que me escuchen. La nave que nos conducía a Venus ha sufrido un accidente. Pero pronto estaremos listos para reanudar el viaje. No queremos ir a Venus. Somos hombres libres de la galaxia. Exigimos nuestra libertad. Obedezco órdenes del Consejo. Ustedes son huéspedes de Venus. Lo siento. Huespedes, prisioneros, dirás. Has tenido la osadía de secuestrarnos y congelarnos. Yo soy Tawal, príncipe de Marte. No te perdonaré jamás. Yo, Huck. Yo, rey, planeta fuego. Yo, libre. Yo, hombre, nane. Yo, Utir, gran sacerdote del planeta rojo. He de destrozar tus entrañas a la luz de Utari y sus siete lunas. No tienes derecho a privarnos de nuestra libertad. Tú no sabes controlar el átomo. Mi raza perdió la materia, pero seguimos vivos a pesar de nuestro aspecto. Y nuestro poder es terrible. Danos la libertad y nada te haremos. En Venus serán libres y felices. ¡Ahora! Thor, debes apresurar la reparación de la nave. Y nuestra cacería. Que en este caso es bastante agradable. ¿Qué hubo? ¿Pues qué? No eran afiguraciones mías. Perdone, ¿podría decirnos por dónde nos vamos al pueblo? ¿Quieren ir a San Ignacio el Grande o a San Ignacio el Chico? No sé, ¿dónde hay alojamiento? Pues en San Ignacio el Grande no hay hoteles. Y en San Ignacio el Chico ni posadas hay. En ninguno de los dos. Pues tenemos que encontrar algo. Mientras llega el resto del circo. ¿Circo? Ajá. El mejor del mundo. Bueno, pero pásenle a esta su modesta pero pobre casa. Hazte un lado, no estorbe. Pásenle, pásenle. Bueno, me represento. Laureano Treviño Gómez, hijo de Laureano Viejo, que vino casando con mamá Dubíges cuando ya iba a nacer yo. Y con quién tengo el gusto de palabrar. ¿Y usted habita aquí? Pues nomás vivemos mi hermano Chuy y yo. Saluda a Chuy, no es el ranchero que te he enseñado. Chuy Treviño Gómez, Chuy Treviño Gómez. ¿Y traen fieras? Sí, tardarán más o menos dos o tres días. Llegarán con las carpas. ¡Qué barbaridad tan bárbara! ¿Y dónde piensan vivir tan ni mientras? Pues ese es nuestro problema, que todavía no tenemos alojamiento. Pues si ustedes quisieran quedarse aquí. Claro, aquí ya vemos dos hombres y van a empezar a murmurar de nosotros. Pero pues que murmuren. Pior sería dejarlas dormir a Campo Razo, con ese sereno. No les vaya a pegar unas riumas. Y sería una lástima porque usted se ve que caminan muy bien. ¿Se quedan? ¡Nos quedamos! No sabe cómo le agradecemos que nos permita quedarnos aquí. ¡Ah, de verdad! ¿Qué agradeces, al contrario? A lo mejor no les puedo ofrecer las comodidades a las que están impuestas. Por eso no se preocupe. Traemos un amigo que se puede encargar de todo. Ándale. Pues no creo que para el amigo de ustedes tenga yo camas o catres. Lo voy a llamar. ¿Ah, qué es por telégrafo la cosa? ¡Pásele! ¡Ándale! Aquí está nuestro amigo. ¿Este es? Es un robot. Es el número estrella de nuestro espectáculo. ¿Y robot? Pues va a ser muy difícil alimentarlo. Aquí no hay gasolineras. Pero si no come, se le da cuerda. ¡Eparé! ¿Qué traes con mi hermanito? Ponte con uno de tu tamaño. Dije con uno de tu tamaño. ¡Eparé! Tú que lo toques y yo que te aboyo. Pero si no le va a hacer nada. Le gustan los niños. ¡Curudos guasados! Para jugar. ¡Jugar! Ya aplanadores, ¿eh? Pues no se le note la cara. Tiene una cara frilla, frilla, frilla sin gesto. ¡Ándale! Cantando. ¿Cómo se me hace que este robot es robota? ¿Qué simpático es usted? ¿Y usted es...? ¿Usted es... ¿Soltera, casada o qué? ¿No me vaya a decir qué es o qué? ¿Soltera? ¿Casada? ¿Qué es eso? Miren, miren, miren. ¿A poco allá por su rumbo no se casan? De veras, no lo entendemos. Es la cosa más sencilla. Uno se casa cuando hay amor. ¿Amor? ¡Mamá! Ahora me van a decir que no saben lo que es amor. ¡Me están vacilando! Thor. Tú que todo lo sabes, explícame, ¿qué es el amor? Amor. No tengo registrada esa palabra. Los hombres de mi planeta no la conocían. Quizá por eso desaparecieron. Pregúntenle a él. Te ordeno que al despertar me digas qué es el amor. No. Pero para que vean que no queda por mí, se los voy a explicar. Hablar del amor siempre es interesante. Y de vez en cuando sirve. ¿Qué quítime valga a mí? Pero hay que echarle un 20 a la radiola para hacer ambiente. Oye, Chuy. ¿Dónde dejaste el 20 del cordón? Ese que se le echa y se le saca. Pues yo qué sé. Echale uno de a de veras. No se están agarrados. ¿Agarrado yo? ¿Qué hiciste con el 20 que te di el mes pasado y ya lo gastaste junto con el del cordón? ¿Ni siquiera el cordón me devolviste? ¿Estás dando en qué decir? Pues, con dolor de mi corazón lo voy a echar. Todo sea por la explicación. Si tus labios me preguntan del amor definición Mis palabras al brotar no alcanzan a deletrear el fuego de una pasión Pues, con poca elocuencia y todo, pero pongan la oreja. Ahí les va. Nace el amor siempre entre dos Porque entre más ya es chiflazón y perdición Si se encuentra una muchacha o al azúcar un perrón Hacen doce y divaracha que no devuelo a lilacha Ay, 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 pero qué emoción Es así como cuando nos encontramos usted y yo que nos caímos a todo dar No sé si de allá para acá, pero de aquí para allá, sí Y le habla uno y ella contesta y dice, ¿por qué me toma? Y uno dice, no, si es en serio Y ahí es donde empieza Nace el amor siempre entre dos Porque entre tres ya es muy francés Y nada vale eso, pues en Francia muy bonito lo arreglan todo, puro beso aquí, nada, puro balazo Y no es que yo le tenga miedo a las balas, pero sí al agujero que hace A la iglesia con premura Al altar con ilusión Decimos al señor cura que nos vamos a casar Y nos da su bendición Y nos da su bendición Luego viene la noche de bodas y Chuy, ¿tapes y las orejas? Ah Pues luego vienen los chamacos Y unos parecidos a mí, otros parecidos a ti Digo, a usted Bueno, en caso de que los dos ¿Cómo la ve? Y para eso necesitan ir con un señor Que les dé permiso Pues se puede hacer sin permiso Nomás que no está muy bien visto en estas regiones ¿Y cómo se manifiesta ese deseo entre las dos personas? Porque me imagino que para pedir un permiso Pues tiene que haber algún principio ¡Claro! Todo empieza con una mirada Luego se acerca de uno ¡Chuy! Vete a ver si puso la marrana Bien, 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 bien El que va a poner es otro ¿Dónde íbamos? En que él se acerca Ah, pues íbamos bien Pues uno se acerca Interesante descubrimiento Señorita, controle Sé, para eso es, pero se pide No se atozca Este hombre me gusta Te pido licencia para apropiarme de él No tengo autoridad para concedértelo Tenemos que llevarlo a Venus para que el consejo decida Pero podemos llevar a otros Este es mío Beta, ¿no has oído que el amor aquí es voluntario? Nadie puede concedértelo Solo él De todos modos será mío Tú no puedes impedírmelo Vete a la nave, allá hablaremos ¡No tienes ningún derecho! ¡Es una orden! No me lo vaya a tomar a mal ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la señorita que estaba aquí? Tuvo que irse Hay que preparar las cosas para cuando llegue el circo Mira, hombre, ni cuéntrame ¿Qué temas nos has daré? Ay, dígame que estoy ido, ido, ido ¿Dónde íbamos? En un rito extraño, pero sencillo En una costumbre de ustedes para manifestar los sentimientos Mirarse a los ojos Sentir una extraña sensación Pero eso no se llama rito Se llama besito ¿Beso? ¿Por qué no dejas esa vida de circo que llevas, hombre? Ya ves cuántas maromas hay El día menos pensado se te rompe el trapecio Y te va a doler mucho Y de paso a mí también Yo estoy dispuesto a que nos juntenos Y a que nos casen Y es más Si tú aceptas Hasta recibir en esta casa al robot Aunque haya sido un mal paso tuyo No faltaría más ¿Aceptas? Sí ¿Qué me contestas? No puedo resolver como yo quisiera ¿Quieres a otro? No, no es eso Es que... No sé Tengo una obligación que cumplir y no puedo fallar Dame una esperanza Te prometo que pronto tendrás una contestación definitiva Tom, vamos ¡Ay, mamacita! ¡Qué lindos bulbos tienes! ¿Con qué se llama Lolo Brígida? Lolo Brígida ¿Y es una vaca? Ah, pues luego ¿Y les da alimento? Eh, eh ¡Ay! ¡Qué maravilla de animal! ¡Shh! Cállate que no te oiga Porque es una vaca muy chiplaza Si es que volada es Hay que decirle todo lo contrario Picarle el amor propio ¡Es una vaca reseca! ¡No da leche! ¡Da coraje! ¡Vamos, Thor! Bueno, ¿qué? ¿Nos vemos de la noche? Sin falta Gracias, tractor ¿Cuándo podremos partir? Al amanecer Tom, tú no puedes comprender por qué no tienes sentimientos Pero yo debería de estar feliz por volver a mi mundo Y sin embargo Gama llamando a Beta Gama llamando a Beta Atención, Beta Reparación concluida La mezcla de combustible Se está formando en los pochambotes Tan luego como regrese Beta Subes a los hombres Yo mientras secuestraré la oreana Y partiremos Gama llamando a Beta Gama llamando a Beta Beta Regresa a la nave O tendré que castigarte ¡Beta! ¡Tú! No puede ser ¡No! ¡No! ¡Beta! ¡No lo hagas, Beta! ¡Beta! ¡Beta! ¡No te condenes! ¡Beta! ¡Tor, traiga a Beta! ¡Beta! ¡Beta! ¡No! ¡No quiero ir! ¡No! ¡No! ¡No quiero! Beber sangre humana es el crimen más penado por la ley de las galaxias. Tú sabes el castigo. Beta será desintegrada antes de la nueva luz. Pido clemencia para ella. La salud del universo está antes que la piedad. Obedece, Gama. La orden será cumplida. Y regresa de inmediato. ¿Qué significa esto? ¿Por qué me has hecho traer así? Di tu crimen. Informé al consejo. ¿Y qué resolvieron? Serás desintegrada. Antes del amanecer. Pero no puedes hacerlo. Somos como hermanas. Tú sabes que debo obedecer. Está bien. Solo quiero pedirte una cosa. Que lo hagas ahora mismo. ¿Ahora? Sí. No prolongues más esta horrible espera. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Gracias. ¿Vamos? ¿Vamos? Sí. Estoy dispuesta. Ahora solo me obedecerás a mí. Por fin. Por fin. Hace realidad el sueño de mis antepasados. Raza de vampiros. Habitantes de las sombras. Uranitas. Por fin será nuestra la sangre de la tierra. La serie de las sombras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Hombres de la galaxia! ¡Escúchenme! ¡Han sido engañados! ¡Gana los conduce a la muerte! ¿Por qué? Ya han sido elegidos para Venus los hombres de este planeta Tierra, por lo que ustedes morirán. No es posible devolverlos a sus mundos, ni dejarlos con vida. ¡Pues entonces moriremos luchando! Espera, Uck. Yo no quiero que mueran. Te creo. Pudiste matarme ahora. Yo también he sido condenada a muerte en Venus. Y no quiero morir. Quiero salvarme con ustedes. ¿Cómo? ¿Y por qué? Porque los necesito. Para poder dominar este planeta débil y hermoso. Quiero que salgan libres por la Tierra. ¡No! ¡Destruyan! ¡Hagan que el terror enloquezca a los hombres! Y entonces dictaremos nuestras condiciones. El planeta entero será nuestro. ¿Qué dices tú, Uck? ¡Sí! ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Confiamos en ti y te obedeceremos. Para ti, los niños los encontrarás de tu agrado. ¡Vete! ¿Y tú? Las mujeres. ¡Vete! Los animales serán para ti. ¡Vete y mátalos! ¿Y tú? Tú y yo sabemos que la sangre humana, acre, cálida y palpitante, nos llena de inmortalidad. Eres una mujer admirable, digna de ser princesa de Marte. ¿Por qué no? Tú eres muy inteligente y capaz. Eres fea. No tienes la roja belleza de las mujeres de Marte. ¡Vamos! Tú y yo tenemos mucho que hacer. Pero eres admirable. ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 ¡Ollites! Eh eh. Sonó como a tren, ¿verdad? Pero ni modo que ser que salió hace tres años, ese es el muecido en el camino. Pues a lo mejor no llegó al circo de lancho. Ah, pues sí. ¿Qué hora? ¿Qué pasó? ¿Hubo ciclón o qué? Ah, este airecito matacabras está fuerte. Está tumbando puertas. ¿Qué hay de nuevo, Lolo Brígida? ¿Sigues tan reseca como de costumbre? Vamos a dar las buenas noches. ¡Mira! Lolo Brígida, los tomates muy a pecho. Te dije seca de leche, no de carnes. ¿Quién fue el chistoso que me la destazó? ¿Y tú para acá lloras, hombre? Dime quién fue. ¿Puedo qué hacer? Pues sí, pues tú venías conmigo. Si yo la dejé, vivíte coleando. No te dejaron ni la cola. ¡Tranme la lámpara! Esto no se queda así. Sí, perros del demonio, muy contentos. Les dejaron muchos huesos. Pero me dejaron sin Lolo Brígida. Ándale. ¡Calliste! Dejaste su huella. El pelado que me destazó la vaca no trae zapatos en la raíz. ¡Ah, caray! Se me hace muy patón pa' Cristiano. Pero la huella está, ahorita lo rastreo. ¿Te acompaño? No, tú te quedas aquí pa' cuando llegas. A mí te le dices que no me pardo. Vigila bien. ¿A qué lado? ¿Pa' todos lados? Pobrecita, Lolo Brígida. Hasta el final tuviste buen apetito, hombre. De vez en cuando ha hecho un ojo pa' arriba. ¿Pa' qué no te tuerzas? ¿Aquí como que saltó? ¿Volaría? No, si el animal es pata grande. Pluma corta, a la escasa, no se levanta. Pero está enmañao. Aquí vuelve y aquí le caigo. ¡Ale, chus ojos pelones! ¡Vete a espantar por otro lado, hombre! ¡No tengo tiempo de atenderte! ¿Sería canguro? No, pues no hay rastreo de bolsa. ¿Otra vez, lechuza? ¡Lárgate, hombre! ¿Por dónde íbannos? Aquí se para la huella, hombre. ¿Por dónde sigue la huella? ¿Quién vive? ¡Gente de órdenes de pleito! ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda y se salve ahí, hombre? ¡Ay, manito! ¿Qué feo te hicieron? Parece que te hicieron con lacha. Ay, sí, 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 sí. No vayas a asustar. Susto el que me pegó una lechuza ahorita. Fíjate, estaba yo arrastrando ahí. ¿Quién eres tú, manito? ¡Espale! ¡Espale! Esos fuegos son muy pesados. ¿Ahora quién me paga el caballo? ¡Espale! ¿Ya te fijaste? No seas afrentoso ni juguetón, hombre. Bájate de los zancos y quítate la capucha. Ay, ya te desconfie. Te creí, amigo, pero ahora me encuentras como enemigo. ¡Ay, te voy un aviso! Pues tú lo quisiste. ¡Ah, no te hacen nada las balas! ¡Pos a mano limpia, animal! ¡Ay, qué pleito tan disparejo! ¡Ay, qué pleito! ¡Pos quién eres! ¿Y tú haces del pleito yo qué, manito? ¡Ay, qué pleito! ¡Ándale! Hablando se entienden las gentes. Hay que tener más rápido quién eres. ¡Ruperto, Nicomedes! ¡Te perdono la vaca y el caballo! Pero ¿quién eres, hombre? Bueno, ¿qué me quieres? Te agarro la palabra, manito. ¡Ándale! ¡Tajiste palomía, puro rebelde sin causa! ¡Vaya maldita! ¡No sean montoneros! ¡Al trunco hueco! ¡Van que sea gatas! ¡Van que sea gatas! ¡Salforge, bendito! ¡Amarra tus animalitos con tu cordón, bendito! ¡Van que sea gato! ¡Van que sea gato! ¿Pero quiénes serán esos cuatreros disfrazados? Ahorita van a ver. Ya no alegres, Laureano. ¡Agua, que se quede en aquí! A ver, dame una cerveza con piqueta de nerviosón. Aquí no es botica, Laureano. Tú ponme la cerveza y el tequila y yo surto la receta. ¿Qué traes? Parece que viste al diablo. ¿Dónde está, Ruperto? ¡Ruperto! ¡Dónde está, Ruperto! ¡Ruperto! ¡Dáme lo oídles, hombre! ¡Ay, Ruperto! Tienes chamba para todo tu periodo de alguacil. Si logras cumplir, date ya presidente municipal. Ajá, ¿qué cayeron los bandidos por acá? No, hombre, para los bandidos puedo yo solo. Ahora se trata de monstruos horribles, monstruos. Sí, 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 sí. Si vieras qué monstruo, Ruperto. Anda, anda, tómate otra copa y no me vengas con vaciladas, hombre. Ruperto, hazme caso. Voy a pensar que le estás sacando. Eran cuatro, uno de ellos con un solo ojo, pero muy vispirindo, abarqueaba mucho. Siempre abierto, siempre abierto. ¿Cómo se va a hacer eso, hombre? Ruperto, ¿te acuerdas de Rosa, aquella novia que tuviste? La ojo saltado, párpado escaso, que nunca le cerraba el ojo ni a que estuviera dormida. Tal cual, pero más entrón y con púas. No, hombre, ¿y qué más? Patas de águila y así... Como león, de veras, como león. Seguro y con escamas, como si fuera pescado. ¿Tú también lo viste? Sí, hombre. Si yo tengo mi casa infestada de esos monstruos, yo los cazo a zapatazos. Créeme esta vez. De veras te lo pido, créeme esta vez. Sí, cómo no. ¡Demenso! ¿Tú tampoco me crees? ¿Tú tampoco me crees? ¿No me creas? ¿No me cree alguien? ¡Les digo que los monstruos están ahí nomás afuerita! ¡Hay que acabar con ellos porque nos lleva el diablo, hombre! Tráemelo. ¡No me crees! ¡Anda! Esta noche destruiremos la población más cercana. Quiero desatar una ola de muerte y de miedo. Después volaremos hacia todos los poblados. Los terrícolas tendrán que elegir entre ser nuestros esclavos o perecerán. Me gustas cada vez más. Te admiro y me siento orgulloso de estar a tu lado. Los terrícolas tendrán que elegir entre ser nuestro destino. ¡No! 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 Déjala, te digo. Cálmense, no debemos pelear entre nosotros. Ahora tenemos cosas más importantes que hacer. Levantando polvaderas, sin agarrar borracheras, llego al pueblo a contar mis experiencias. Con el ojo bien abierto hasta arriba de las cejas, vi animales que no hay ni aquí ni en Tegar. ¿Tú sabes que en Tegas le gusta presumir de que lo más grande? Cállate, si tú llegas a ver un animal de eso, nomás de verlo te caes de puro susto. Unos animalones que hace cuenta Garicópa desinjertados, de burlancastres, provitaminados, ya le dije yo a Ruperto. ¿Y qué le dijo Ruperto? Ay, laurea, no andas borrachoso, ciégate ya, muchacho. Si tú viste lo que viste, no le saques si eres macho. Y últimamente, ¿qué no le saques? Si le saco, si no son de mentira, son animales de carne y hueso, hueso macizo, pluma arriba de la carne, pluma venenosa y con un espolón tosquísimo. Oye, ¿quién les entra? Yo te ayudo. No me ayudes, así no me estorbes. Desabierto la antrujería al dentro con conocimiento de pelear hasta ser muerto. Lo que siento es a Ruperto, que se va a morir primero, acompañado también de su asia y untamiento. Bueno, pues ahora sí. Vale más que te vayas pa' tu casa, porque en esos días traigo un imán pa' los monstruos, que por donde quiera que voy, me topo con ellos. Pero si ya estoy viendo uno de ellos. Está bueno, está bueno, vete pa' la casa, ya estás picado. Pero si ya lo estoy viendo, míralo, míralo qué hermoso. Les presento aquí al tractor. Me quedé como destacto, pero no hubo discursos, por lo tanto no estoy muerto. ¿Quién me engarrotó? Eres mi prisionero. ¿Prisionero suyo? Oígame, pues qué mala cara visto. Yo siempre he tenido atenciones para usted. ¿A qué se debe ese cambio? Las cosas no han cambiado. Este era mi propósito. Yo haré contigo lo que yo quiera. Pues no está por demás decirle que estas cosas no son de que quiera uno solo. Tienen que querer los dos. Y yo, pues, no es que no la quiera a usted. Sí la quiero, pero pa' cuñada. Si quiere, vamos a decirle a... Oiga, pues, ¿a dónde me trajo? A nuestra nable interplanetaria. ¿Interplanetaria? Ándale. ¿Así que ustedes vienen de otro mundo? ¿Llegó una estrella lejana? De Venus. ¿Venustianas? Yo pensaba que eran pollas o gringas. No. Oiga, ¿qué mirada tan pesada tiene? Me está dejando caer los ojos en la frente y siento el golpanazo en el cogote. Me atraviesa, es un berbiquín. Es gelé, es gelé. O me voy pa' la casa. No seas tonto. Pronto el planeta entero estará en mi poder. Tal vez tú tengas la suerte de compartirlo conmigo. Seré la reina. Me la quiere dar de rey. Cuando más sea de espadas, de copas o de oros, porque de bastos no me gustan. Ven. Un momentito, no, 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 no me estuque. No me es sanjuanilla. Recuerde que soy comprometido y dado. Ya vamos a empezar con problemas antes de tiempo. Te daré tiempo a que lo pienses a solas. ¡Tor! Ándale, llegó el tractor. Pero ya sé cómo le hace. ¡Engarrota se me ha... ¡Me adelantaste! ¡Lauriano! ¡Lauriano! ¡Caba, camita! ¿Dónde estoy? Ándale, en la cárcel. Oye, ¿y tú por qué caíste? ¡Lauriano! Vas a oír cosas increíbles, pero que son ciertas. Dime, dime. ¡Lauriano! Yo no soy de este mundo. Si ya decía, yo tenía que ser si caíste del cielo. Sí, sí. Por lo tanto, eres un ángel. No, no. Te digo que yo no soy de aquí. Soy de otro mundo. ¡No! 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 La nave está en poder de Beta. Ella tiene en sus manos el cinturón de comandos. Nada podemos hacer sin él. ¿El cinturón de comandos es esa cosa que traen colgando aquí? Ah, pues yo me encargo de quitársela. No seré el primer cartero que desvalijo. Agües. Quiero que me ayudes. Pues no sé si podré. No seas tonto. Te aseguro que vale la pena. Hazme caso. Destruiré tu pueblo. No, hombre. No hay ese poder. No. No, no, no. ¿Pero qué es en serio? Tiene un poder inmenso. No le aprieta ningún botón. No le aprieta ningún botón. Espérense tantito. Hay veces que el amor es tardío y hay veces que es de golpe. Yo soy tardadón. Consecuénteme. Bueno, pues vámonos. Aquí hay muchos estorbos. Andando. Vete, porque te agarran. ¿Cómo? Que te agarres, vete. No te vayas a querer. Pero. No te vayas a querer. No te vayas a querer. No te vayas a querer. Te rogo. ¿Vamos? ¡Oh, sí, oh! ¡Ay! Bueno, es pleito o es romance, ¿o qué? Ahora me vas a decir lo que le dijiste a Gama. Pues sucede que ahora no traigo humor. Ah, ¿no? Pues ahorita mismo desaparezco el planeta. Espérate, no seas atrabancada, criatura. Así dice uno que no quiere cuando sí quiere y al revés. Bueno, pues ya, andando. Bueno, pues el amor empieza con una mirada. No, pero así no, cantando. Pero ¿quién tiene humor de cantar con la pistola y las costillas? Déjala, yo dejo el sombrero, dejando y dejando. Al fin yo tengo el cinturón de controles. Eso es lo que andaba buscando. Ese es el cinturón de controles. Sí, pero ya a cantar. ¿A poco es ese? Pues póngale oreja. Tú, yo, la luna, el sol, ella, él, la rosa, el clavel. Primavera, la espera. Verano, la mano. Otoño, repoño. Invierno, un infierno. Eso es el amor. Sí, señor. ¿Quién dijo que no? Tú verás que así es el amor, verás que así es. La primavera tiene cosas buenas, el amor, verás que así es. Pero, otoño, pero no te fíes mucho, el amor, corazón. El invierno, lo mejor, yo creo, es empezar. Tú, yo, la luna, el sol, ella, él, la rosa, el clavel. Primavera, la espera, verano, la mano. Créanme que era con buenas intenciones. Otoño, retoño. Invierno, un infierno. ¿Esto, es, el amor, sí, señor, cómo no? Tú verás que así es, el amor, verás que así es. La primavera tiene cosas buenas, el amor, verás que así es. El otoño, pero no te fíes mucho, el amor, corazón. El invierno, lo mejor, yo creo, es renunciar. ¡No, no, no, no! ¿Y ahora con cuál botón se abre? ¡Ave María! ¿Qué botón le aplazo para parar eso? ¡No, no, no, no! ¡Oriéntame! Échame un lazo, hombre. Mejor ni le muevo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Como que quiero levantar el vuelo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Probando, probando! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡A qué se debe este zangolotello! ¡El bojoletón este ya agarró el perro! ¡Se abocanó! ¡Al fin llegaste, hermano! ¡Gabita, sosiega esta brincadera! ¡Toma la caja de controles a ver si logras parar esto! ¡Ya está! Ahora podemos arreglar todo. ¡Otra vez en Chihuahua! ¡Ajoa! ¿O todavía no? Todavía no, pero ya mero. Otra vez en Chihuahua. ¡Ajo! 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 ¿Y ahora? Tengo que cumplir mi misión y regresar con los míos. ¿A Venus? ¿Pero no te puedes ir, Gamita, dejándome solo? ¿Por qué no? Pues por... ¡Chuy! ¡Salte para afuera a ver si llueve! No está lloviendo. Pero te va a llover si te quedas aquí. A llover, a llover. Lo que quieres es que me vaya para ver si ella quiere ser mi cuñada. ¡Obedezca a su hermano mayor! ¿Qué le ha enseñado? Oye, cuñadita, pícale ahí para ver si a quién me quiere llevar a jugar. No te puedes ir, Gamita, y dejarme en mí. Pero... No hay pero que valga. Es que te quiero de verdad y pa' siempre, pa' siempre. ¿Querer? ¿Qué es eso? Pues me cuesta mucho trabajo explicártelo, pero... es esto. He sentido algo distinto. ¿Por eso debes quedarte? A ver, John, ¿por qué no me he quedado en otros planetas y oportunidades no me han faltado? ¿Por qué es distinto? Lo mismo le decías a Beta. Oh, pero ahí no era amor. Eran mañas. ¿Y no cómo le quito el cinturón de controles? Beta, los hombres sueltos. ¡Van a destrozarlo todo! ¡Vamos! Tengo miedo. Estamos en peligro, Laureano. Le haremos la lucha. De que se muere el pueblo a que me muera yo. Mejor que no se muera nadie, si la muerte es fella, fella, fella. Además, si no muero, ¿qué importa? Ya tengo quien me llore. ¿Tú crees que estén ahí? Yo creo que sí. Está fella la entrada. A ver cómo salimos. Espérate, no te me adelantes. Yo les entro. Voy contigo. Ahorita vengo. En este planeta el hombre es el que da la cara. Dispárales. Ya así acabarás con todos ahí mismo. Pues ni remedio. Me los voy a fundir. No, cuidado. Tiene veneno en los palmillos. Que se envenene solo. Que nos ayude Thor. Palmira, caballo es... Suéltame, suéltame, pelea como los hombres. Cuidado. Clávale su propio palmillo. ¡Ahorita vas a ver! Cuidado, gavita. Se cae el compilator. ¡Ahorita vas a morir con tu propio veneno! ¿Quién te manda a tener conmigo acanalao con soña fulminante y manoporosa? ¡Ahorita vas a morir con soña fulminante y manoporosa! ¿Dónde está Laureano? ¡Laureano! 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 ¡Sáqueme! ¡Auxílíeme! ¡Ándale! ¡Se lo tragó! ¡La lengua es de Tena Chicharrón! ¡No me tragó! ¡Nomás me tapó! ¡Montan, montan, 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 montan! ¡Vámonos! ¡Antes de que lleguen los demás! ¡Se acabaron todos! ¿Todos? ¡Ah, qué bueno! Ahora sí voy con Ruperto pa' que venga a ver, pa' que dé fe, que aquí estaban todos ellos. Yo creo que mejor no voy. Si las mentiras que las cuento tan bien no me las creyen, pues estas verdades tan maltrechas menos. Pero eso sí, los fumigamos a todos los fundinos, pa' que no queden ni semillas. ¡Vete, tractor! ¡Oh, ahora sí! ¡Ahí les va la lumbre! ¡Ahí! ¡He fracasado, regente de Venus! ¿Cómo es eso? Thor, el robot, tiene registrados todos los acontecimientos. Él llevará la nave a Venus. ¿Pero qué significa esto? Lo que oye, doña Rege. Venus debe resolver sus problemas dejando en paz a la Tierra. Los terráqueos son gente buena y viven felices a su modo. Además, tienen el amor. El robo les informará sobre eso, que es lo más hermoso de la galaxia y del universo. Yo me quedo con ellos. Espera, tú no puedes hacer eso. Lo siento. Adiós. Ya sabía yo que tú eras de las de oro. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Reita! Me diste más de lo que pedí. Y ahora... No alegue, Laureano. No, si no es que alegue, pero... ¡Gracias!